La lectura se conecta con lo que incluyó el ex-ministro, Matías Culfas en el último informe de su consultora, Audemos. Allí plantea que si bien el gobierno asegura que se vendrá una recuperación en V, no aparece ningún factor que fundamente cómo se podría dar un rebote de este tipo en el corto plazo. El agro y la explotación de hidrocarburos y de la minería, aportaron positivamente al índice general. En la Cámara Argentina de la Construcción, Camargo y la Unión Industrial, UIA, esperan uno de los peores marzos de la historia. Un último dato a mirar es importante, el impacto de la caída en la recaudación. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.